hola a todos aquí johnny stream bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de captain subasa 30 y bueno tenemos muchas novedades aquí en captain subasa hoy estoy de guardia pero me podéis capar un poquitín antes para antes de ir a la guardia perdón para comentar las cosas espero que me dé tiempo a subirlo hoy y que no estéis viendo este vídeo el mismo sábado si es así pues ya está es lo que hay el deber siempre va primero pues tenemos un huevo de cosas un huevo ruletas ya un huevo de ruletas modificación de inicio de sesión cuarta edición ya está di que sí guapi no sé si me dejó algo por aquí quiero mirar de abajo arriba no esto ya es esto ya lo tenemos conocido va a ver si carga esto bueno campaña de navidad próximamente vamos a comentar un poquito viene un miss de secundaria de pago de pago de pago bastante majete que ahora veremos regalo para todos el día de noche bueno nos van a dar cien dream ball cien dream ball for you toma ya está tú ya te las echas como quieras pero ahí las tienes ea y bueno turu turu bueno paquetes estos de tienda jajajaja quiero ver esto los detalles del missuki el missuki de pago que bueno va a venir el lunes eso es que también estoy de guardia casualmente y bueno parece ser que va a estar muy chetito ya este va a ser del estilo al último río aún de cuanto más energía más o menos sus parámetros empieza bastante chetito luego ya era perdido fuelle con un remate una chilena ese perdón intersección ese entrada entrada regatea luego vínculos si hay tres o más jugadores de fuerza todos más 1,5 si son japos otro 1,5 sus técnicas de balón alto más 15 y si tiene un punto de energía o más se aplica las técnicas especiales para la potencia normal pues también recibe el balón siempre garantizado por alto ahí puede fallar pero tirará guay luego es de paguete así que ya sabéis lo que significa a cada uno que entienda lo que quiera pero es de mago a ver si esto tira atrás eso es lo dicho en nochebuena cien dream ball así que oye para ir recargando de cara el super dream fair vamos a ver me va a venir de vicio si es que no me las gasto antes yo ya os digo que soy peligroso ruleta de Arabia Saudí también el lunes con Awairan y Vulcan con la equipación oficial aquí tenemos Awairan, verde, defensa, cohesión nasty cuando gana un duelo todos sus parámetros más cien por cien y si partimos de que tiene ya una defensa base de 24, de casi 25 mil se va de madre este tío o sea con que hagan un solo duelo se va de madre o sea este tío vamos tiene un regate o sea que regateis a un defensa a un delantero se la pase a empezar el partido ya está, más cierto partido muy muy borrico esto, esto es muy borrico luego la cohesión 6-5 más jugo de la finidad agilidad 2-2 con 5 bloqueo un remate especial en un duelo, es de tomarlo en el aire y diréis bueno pues se tira por alto o por bajo y es fea esto, sí, pero es que tiene esto y esto o sea es que tiene un 70% de probabilidad de bloquear la técnica si es por alto o por bajo y todas sus técnicas especiales fuerza más 10% o sea este Awairan va a ser un defensa de pelotas o sea este tío va a ser un porculero de narices o sea este tío va a ser un porculero de narices o sea este tío cuando lo tengáis en contra vais a llorar o sea este tío con este vais a llorar con este no os queréis encontrar por la calle con este no os queréis encontrar muy borrico este tío luego Vulkan, delantero y defensa como les gusta poner las dos cositas a la vez super reserva de 50% chilena ese bloqueo ese tal 14 y 14 pero bueno como veis a mitad del partido más 50 o sea según como lo queráis enfocar podrá tirar por un lado o por otro pero ya cada uno como veáis Seita suma jugador de finidad agilidad todos más 2,5 rivales japoneses en duelo consumo de energía más 20% contra Genzo más 10 delanteros más 3 es otro drenador de censos por si no os habéis dado cuenta por si alguien no había pillado el concepto es contra es para pillar al censo para darle al censo por ahí por el juguete lo por lo tanto significa que lo suyo se usa lo de delantero pero bueno habrá que ver su estat de defensa con el 50% como se queda y esta no es de pago 30, 40, 50 con SSR 10, es asegurado 7, 5 steps en verdad no es caro uff es tentador eh chicos es tentador este habrá que ver todos sus números eh pero el Vulcan como segundo como otro entrenador de censos ahí os lo dejo pero no hemos acabado si es que tenemos más todavía si es que tenemos más el día 23 otra ruleta esta estaba anunciada la de los brasileños con un PP y un Leo con Leo parámetros más 15 cohesión de Japón no Japón es 3 a 20% Chile en AS remate S en regate A si tres son más brasileños todos más 2,5 con Roberto parámetros más 3 cuando recibe un paso de Leo el siguiente parámetro más 10% ya corta un 80% en el periodo de movilidad luego Leo con PP más 20 pase S intersección A este es MCA me gusta porque Leo no me gusta nada usarlo del delantero es bastante mejor de MCA cuando el delantero aliado recibe un pase de Leo el siguiente comando más 5 esto es exactamente igual que la del Takeshi de la J League por si es lo mismo es igual si hay tres son más jugadores no Japón es 3 a 2 más 2,5 muy fácil de cumplir me gusta cuando ganas un duelo al usar la siguiente técnica especial fuerza especial de los aliados brasileños más 2% y 80% de periodo de movilidad y regresa el Robertito este que es muy potente muy potente muy potente este Albertito que tampoco está nada pero que nada mal y pues eso 30, 40, 50% es asegurado tal y cual si buscáis un buen killer la verdad que Roberto es la clave pero bueno ya sabéis que en mi canal menos inteligencia se aplica muchas veces otra cosa ya tenemos los ganados del Dream Championship espero que os hayáis llevado buenos premios yo me he llevado el segundo premio un top 8 y un top 16 conforme ya está no voy a decir más conforme y punto tenemos misiones de Dream parte 3 esta ruleta por mucho que brille y demás a mi me sigue pareciendo un pelín trampita otra ruleta selección de volatente o sea esto es sudar ni se os ocurra tirarle la copa de navidad se pueden ver aquí los detalles si quiero ver los detalles ante todo de los raids no sé si tiene aumentados como tal este Karch funciona de vicio o sea este ya lo digo yo que funciona de vicio este Mariette no lo tengo este Müller no lo tengo segundo mejor portero como dicen Radun Gazzama en verde el Natureza este que no está nada pero de nada mal quiero ver los raids en todos los steps hay ese ser asegurado que es una cosa que debería tener ya el juego de por sí pero bueno ya está no voy a entrar en debate todo el mundo sabe que lo jodio por ello como veis el raid es igual o sea no están aumentados digo para que alguien se lo ocurra decir bueno tengo más posibilidades en este aumentado no no tenéis aumentado chicos luego bueno por lo menos la pool no está mal llega hasta Hidalgo y luego ya los 001 incluyendo a Juanito vale digo para que tengan en cuenta ese detalle y encerrada antes de tiempo luego han puesto un partido que hay que jugar al día porque tenemos posibilidad de llevarnos drinkball creo que ya sí bueno esta ruleta ahora la comentamos luego no sé eso han puesto un partido que se juega tres veces al día en el que tenemos la posibilidad en el drop de caernos alguna drinkball así que jugarlo o sea jugarlo por favor o sea no me seáis no me seáis cenutrio por favor aparte de este que todos los días os lleváis una bolita este lo han puesto limitado tres veces al día pero ojo podéis conseguir monedas podéis conseguir una drinkball en el drop es aleatorio igual os coméis los mocos siempre pero ahí está luego objetos bueno ahí tenéis un poquito de todo como veis ahora el negro hombre la primera hacerla sí o sí porque por ver la drinkball la lleváis la asegurada luego ya os ponéis ahí a matizar donde queréis ir más obviamente vamos drinkball os podéis comer los mocos siempre o igual no ya está estoy a ver si me hago las historias estas tengo todavía pendientes historias de esas de originales ya aún tengo ahí 60 drinkball pendientes de pillar la de parís y la del copenhague cuando me las hagas son 60 drinkball más luego todo lo que tengo ahí no me voy a poner a jugar el partido ahora por supuesto y la ruleta nueva con los jugadores nuevos decepción un poquito sí no nos voy a no vamos a engañarnos tenemos a alfredo di piazzolla en argentino por si no había concepto con casi 10.000 de remate con 5.600 de potencia pero es que le hagan un balazo pero que chavopuza es esta a ver nos han dado la versión free to play a todos de regalo cohesión 20% de enoja o agilidad la tengo ya refritísima rival en duelo consumo de energía más 25% lo cual por culea no me voy a engañar por culea intersección es en regate es en entrada es pero si os fijáis es un tío a ver tiene intersección si os dais cuenta donde tiene los 8.000 aquí es donde el regate la intersección regate intersección en entrada bueno en entrada tampoco va no va mal del todo pero bueno un poquito me esperaba otra cosa porque la extensión del regate por 5 esto si que me imaginaba que lo pondría para plantarse en toda la puerta rival técnicas especiales fuerza más 10% el problema es que le falta un remate potente no sé si su versión free to play lo tiene ahora mismo no me acuerdo tendré que mirarlo bloqueo una técnica especial del rival en un duelo esto va por culo o sea esto está bien y presión menos 7 para los parámetros rivales excepto porteros como odio este matiz pero quita de este matiz claro que está mal lo siento chicos es que siempre me repito ahí pero es que es que está mal hecho ese esa habilidad luego tenemos aquí a Diago Rossi doble posición MC MCD entra en 7.000 intersección 7.000 potencia 7.000 con un remate 7.000 casi 8.000 regate 7.000 pasa 6.600 también tiene la presión tiene el mega impacto que bueno 480 está bastante bien para 435 de coste no lo veo mal no lo veo mal del todo pero bueno no es el mayor rematador del juego es mucho menos intersección esa entrada es el regate a presión del 10% si hay 3 sumas jugadores de afinidad de estrés a todos más 2.5 no he dicho de de Diab Diab Piatzola también tiene cohesión para clubs cohesión perdón bomb para clubs privades en dual parámetros menos 15 esto algo restará porque no hay tanto escudo de 15% habrá algún loco que sí pero no suele haber tanto fútbol extremo todos más 10 todos sus parámetros más 10 y escudo de 2% para sus aliades y luego Hyuga que era el que tenía más expectativas lo han dejado medio crillo la potencia es de 1500 no está mal pero remate me lo han dejado me lo han dejado un pelín pobre me lo han dejado pobre me tenían que haberle puesto el 10.000 a este se lo tenían que haber puesto me duele cohesión de 20% capo destreza contra porteros parámetros más 30 pero aún así no llega a una potencia tan alta incluso con el Stormy tira el tiro a Ryu pero bueno lo suyo se va a pasar el Stormy que es un remate más potente el remate ya se pasea si hay 3 o más jugadores capo destreza todos más 2,5 un bloqueo de técnica de entradas especiales 70% esto es muy similar al de Schneider al Schneider que tengo yo en mi nuevo capo agilidad y contra jugadores de club más 5% yo te doy cuenta este 5 de aquí y este 30 de acá también para y encima ventaja la tignidad para el ascenso pero claro hay que meterse en el área eso también está claro porque si no poco va a hacer de todas maneras se ha quedado un pelín pobre para mi gusto pero pero yo soy retrasado y como voy a retrasado le voy a tirar el stack completo o mínimo hasta sacar a Huda si saco a Huda me planto y punto y se han sacado por esto bueno también tengo el ticket SSR que estaba esperando por si actualizaban la pool creo que no la han actualizado creo que no la han actualizado no he cogido los regalos pero vamos hemos cumplido los objetivos así que tenemos otras 100 Dream Ball más la Dream Ball que habéis pillado por el Dream Championship más login más todo eso por 173 o sea me sale el step casi gratis luego eso tenemos aquí a Rosy no se puede ver lo tanto desde aquí lastima porque no me apetece ponerme a buscarlos de todas maneras yo le voy a tirar el step yo voy a tirar el step no hagáis esto en casa o sea haced lo que yo diga pero no lo que yo haga no tiréis este step pero yo voy a tirar porque soy un retrasado no a ver yo tiro porque a mi me gusta yo prefiero tirar a steps bien es cierto que el de Roberto y tal probablemente al de Roberto también le tire y al Super Dream Fest vaya a base de singles y punto se han sacado de hecho es que casi prefiero no tener 1000 o 2000 Dream Ball que no es mi caso nunca a un Fest porque como no garantizan nada puedes tirar multis sin parar y aunque te regalen una por cada tres si te comes los mocos te comes los mocos y te jodes bien y te has tirado un mes sin tirar a un montón de cosas que igual te gustaría que igual no te sirven pero te gustan y te comes los mocos igualmente así que yo yo voy a seguir tirando step que me convengan y que quiera y que me gusten y los Dream Fest yo le tiro single es mi política mi política para ser feliz en este juego porque si no no hay manera no seré nunca el mejor jugador del mundo mundial por no tener los mejores jugadores está más claro pero no me importa porque por lo menos disfruta desde el juego a mi manera que es lo que hago así que bueno la gratulita esta hombre esta no pasa ni media esta no duele esta no duele tirarla esta hace spin y ya está obviamente yo me como los mocos aunque hubo alguna vez que en el primer step he arañado algún personaje creo que cual fue en un arañé no me acuerdo a quien arañé pero arañé uno de los jugadores como por ser un step de estos de te quitar la multi de 30 vamos directamente a la de 40 pero bueno os lo he dicho yo voy a tirar las de pago voy a tirar unos cuantos de hecho espera un momento antes de antes de seguir voy a tirar unos pocos más de pago porque al Higawa solo le tiré una Dreamball que tenía por ahí de pago suelta pero bueno como ya he recargado pues voy a tirar unas poquitas más creo que llego hasta justo el 50% de SSR creo creo y bueno a ver si cae Higawa porque Higawa está bastante fresco está bastante fresco voy a seguir comiéndome los mocos nadie duda lo contrario pero oye alguna vez he tenido suerte y me he llevado de pago me llevé al Napoleón en su momento nada un Robson y un libro no era pues un librete vale ahora un balón SR más 5 balón SR más 5 let's go ay y sigo metiendo dinero en este juego menos mal que lo aumento en 50-50 fécimos esta es la que duele esta es la que duele chicos preparados que vienen los lloros ahora es cuando vienen los lloros ahora es cuando vienen los lloros en serio esta es la peor multi que os podéis echar a la cara en un juego la madre que lo parió lo flipo pero que yo siempre me como el 50% yo no se como me lo monto pero siempre me casco el 50% malo quiero decir en las de pago vamos siempre a ver esta ruleta por ejemplo ni la comenté ni tiré en su momento porque es que tengo la mitad de lo que hay en este banner lo tengo lo tengo y lo tengo y es que me huele a tu paso que me tira para atrás así que paso esta a lo que os he dicho esta no tiréis ni de coña esta por mucho que os pongan estos así no son aumentados así que no os aconsejo tirar a esta y tampoco os aconsejo seguir tirando a esta yo voy a tirar por mis motivos ya os lo he dicho para yo ser feliz en el juego yo prefiero tirar a steps llegar a unos jugadores que me gusten estéticamente aunque no sean los más top del juego puntos en sacada 4 aquilicas pero no no ha brillado y si sale Roberto menos todavía ya está yo lo doy ahora creo que es el 50% ¿no? no este es el asegurador es verdad que cambian el orden de algunas de los steps a veces es que los cambian y de una ruleta a otra a veces tienes que un poco no liarte aquí hay asegurado vamos Misaki vamos Shoshite dame más de uno give me one give me that one no me he dado el lugar porque me tiene que darle el asegurado gracias me encantan los aumentados este es un 50% de sacar uno SSR nuevo pero ¿qué le pasa a Yoni con los 50%? ¿qué le pasa a Yoni con los 50%? decirlo vosotros o sea lo estáis pensando que Yoni se come los mocos en serio y no me voy a llevar a Hyuga me voy a llevar al Rozi ya os lo digo o sea yo estoy tirando os lo he dicho porque yo soy yo detrás pero vosotros no tiréis o sea en serio no tiréis o sea os aseguro que no os sale a cuenta yo tiro porque prefiero disfrutar de juegos así madre mía que puto desastre madre mía hoy desde luego no es mi día claramente no es mi día para tirar claramente no lo es ese es el original garantizado que no va a ser Hyuga Hyuga es el que busco no va a ser el que me toque ya os lo digo ya veréis ya veréis madre mía y es que va a salir porque tiene que salir por aseguración porque es que si no tampoco iba a salir nada no veis veis Rosy ya veréis veis no lo he dicho lo he dicho no lo he dicho lo he dicho lo he dicho yo he avisado va a ser Rosy el de los tres el que menos me interesaba entre comillas ahí lo tenéis si es que que malo es conocerse que malo es conocerse bueno chicos yo ya he hecho lo que quería hacer no ha salido para nada bien me he comido los mocos del todo pero bueno no pasa nada probablemente tira el step de los brasileños el día 23 muy probablemente tira el step de los brasileños el día 23 intentaré con todos los que sacará Roberto pero bueno la suerte decidirá en ese momento y con lo que junte 60 Dream Ball creo que sí creo que si consigo jugar los partidos estos de superar los del S99 llego para tener 270 y tirar ahí al tirar al estrecho de los brasileños en noche buena me dan 100 Dream Ball más todo lo que junte previo al 31 a año nuevo y al Dream Fest tirar el single según me convenga y punto y ya está y esa es mi manera de jugar no es la más eficiente muchísimo menos pero es mi manera de disfrutar de este juego así que gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que lo hayáis disfrutado dejad vuestro like suscribiros para más no tenéis esta retta por favor y nos vemos en más vídeos y directos de Captain Tsubasa Dream Team un saludito gente y hasta luego